bienvenidos a la unidad número 7 de este libro de faber piano adventure para adultos en esta unidad número 7 vamos a conocer si bien ya lo habíamos visto cuáles son esas notas que se están ubicando en los espacios con clave de sol entonces vamos a tener nuestra referencia a la nota 22 central y después vamos a tener en el primer espacio del pentagrama la nota fa segundo espacio la tercer espacio 2 y le llamamos todo el tercer espacio y en el último espacio del pentagrama se ubica la nota mi entonces tenemos que tener como de memoria que las notas fa la do y mi se ubican en los espacios del pentagrama cuando tenemos una clave de sol vamos a ver en esta canción que se llama moon of the on the water que podemos ponerle los nombres a las notas en los primeros cuatro pentagramas la posición que vamos a llamar posición de fa porque mi dedo 5 de la mano izquierda va a empezar en fa y mi dedo 1 de la mano derecha también va a empezar a la pero tenemos que vemos ahí en el tercer compás que dice left hand o sea la mano izquierda pasa por encima de la derecha y va a tocar esta nota que está en el cuarto espacio del pentagrama y es la nota mi y se queda tres tiempos 1 2 3 y vuelvo a 2 del tercer espacio entonces recién se juntan las manos en el último en los últimos pentagramas en el último pentagrama así es que vamos a ir con manos juntas toda la canción comenzamos 1 2 3 y vuelvo a 2 suave 1 2 3 y 1 2 3 1 2 3 1 3 y 1 2 3 una quinta y una tercera tenemos ahí ligadura de prolongación si por eso el último compás no vuelve a sonar está ligado con el compás 17 18 con el compás 19 ok vamos a hacer entonces ahora esta canción con la pista que es la pista lenta de la página 82 2 3 y 2 3 no 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 sigamos con otra melodía en la página 84 nos encontramos con 500 años de una vieja melodía nos indica que nuestro dedo 3 de la mano izquierda tiene que estar en la nota la y nuestro dedo 1 en la nota re a esto yo le llamo que do y re son vecinos comenzamos la sido re el mí con una tercera que esa tercera es la ido 2 4 y otra vez este acorde y repite desde el principio 1 2 3 4 sigo 1 2 ya 1 2 1 octava 1 2 3 y repite 1 2 3 4 sigo 1 2 3 4 1 2 3 4 perfecto ven que tienen mucha dinámica dentro de la partitura nos encontramos con mezzo forte con forte con piano y con piano y forte perfecto eso lo podemos señalar muchas Muchas veces yo los pinto con rojo, los que son fortes y mezzo forte, y con azul los mezzo piano y los pianos. Eso para que visualmente, a medida que vamos leyendo la partitura, nos vayamos dando cuenta de cuáles son los matices que tengo que interpretar en cada una de las canciones. Como siempre, en las pistas voy a encontrar una pista lenta y una pista rápida. Bueno, en este caso, para esta canción vamos a utilizar la pista rápida. Obviamente, para esto ya tienen que tenerla bien leída, estudiada, entonces después comienzo ya a practicar con las pistas, ¿no es cierto? Van por la lenta y después vamos por la rápida. En este caso, para efectos de este video, vamos a hacerlo con la pista rápida. Va a contar cuatro y va a empezar. ¿Por qué cuenta cuatro? Porque la métrica de nuestro compás en esta canción es de cuatro tiempos. La métrica de nuestro compás en esta canción es de cuatro tiempos. vamos a seguir y vamos a estar ya en la página 86 y fíjense que lo primero que nos presenta es una triada una triada o sea un acorde estas notitas que se tocan en simultáneo y ya para esto habíamos visto el acorde de do mayor si las tres notitas una encima de la otra ok como ahora nos mudamos a esta posición de fa por supuesto entonces que vamos a tener esta triada que en vez de estar en do nos mudamos nos movemos copiamos el mismo molde de los dedos de 2 5 3 y 1 y caemos aquí este es el acorde de fa mayor o la triada de fa mayor como está conformada vemos que tiene una quinta el fa que está en la cuarta línea de nuestro pentagrama estamos leyendo en clave de fa y el do central y le agregamos esta notita en el medio que es el la que se encuentra en la última línea del pentagrama la quinta y el la juntamos todo y tenemos este acorde de fa mayor muy lentamente entonces voy a tocar toda la canción donde se va vamos a aplicar este acorde de fa mayor y por supuesto van a ver que toda la canción toda la canción en el caso de la mano derecha solamente va a usar las notas del acorde el fa el la y el do solamente estas tres notas las tres notas que están en espacio el fa en el primer espacio el la en el segundo espacio y el do del tercer espacio también en posición de fa si siempre veníamos trabajando en posición de do bueno ahora nos mudamos esta exposición de fa comenzamos en el primer compás vemos que es un compás si se acuerdan anacrúsico es un compás incompleto recuerden que en lecciones anteriores habíamos visto en el caso del feliz cumpleaños que pasaba que la acentuación necesita estar siempre en el primer tiempo entonces por eso vamos a contar tres al aire el tiempo cuatro va a ser este do y mi tiempo uno recién es entonces este do siempre va a ser un dos ovecitos es la nota es el sonido débil de este compás incompleto cuento tres y comienzo un dos tres cuatro uno 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 dos tres cuatro uno uno dos tres tres cuatro uno uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres por supuesto que vamos a probar entonces nuestra canción con pista vamos con la pista lenta un yo dos 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 tres dos vamos finalizando ya y llegamos al minuto de técnica donde nos muestra un nuevo concepto este concepto se llama arpegio arpegio le decimos que significa el arpegio el arpegio son estas notas que yo voy a ir tocando que son las notas del acorde y las toco de a una se usa en muchísimas canciones que uno acompañe en la mano izquierda en una melodía que tiene la mano derecha la la izquierda voy a hacer arpegios en vez de acordes yo puedo hacer arpegios lo cual queda muy lindo sobre todo en canciones de estilo romántico ok vamos a ver este ejercicio donde voy a tener que cruzar mi mano se acuerda que recién cruzamos a mí ok pero vamos a utilizar las notas para hacer el arpegio las notas del acorde de fa quiere decir que cuando cruce mi mano si quiero seguir completando como un arpegio no voy a caer en mí voy a ir a fa si de éste que de esta manera queda mucho más lindo escuchan esto solamente con las notas del acorde una canción muy muy conocida de metálica nothing else matters tiene los arpegios toda la mano izquierda son arpegios y cuando le interpretamos con piano ok ese sería entonces el ejercicio vamos a ver si tiene pista esto seguro que suena muy lindo porque los arpegios son preciosos bueno tiene pista por supuesto pero acá tiene un ejercicio que es excelente vean esto lo que me está mostrando en el ejercicio es son los arpegios con fa veamos más abajo que dice arpegios con mi arpegios con re menor si es re menor esto después vamos a ver porque es re menor y arpegios cuando ven que van bajando entonces vamos a practicar esto como si hiciéramos vamos a usar toda la pista con estos cuatro acordes o sea con estos cuatro arpegios como sería voy a fa un dos tres me mudo a mí me mudo a re vamos con la pista ahora pista lenta comenzó en fa un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres me mudo a mi voy a re y ahí terminamos excelente un hermoso ejercicio para realizar con la pista excelente llegamos a la parte teórica musical en la cual siempre van a tener esta hojita donde ustedes pueden agarrar el lápiz negro goma y empezar a trabajar con la teoría que nos indica de las actividades que nos indica esto siempre es para reforzar y es muy bueno siempre tener lápiz negro ir escribiendo el libro tomando anotaciones así que es sumamente recomendable bueno nos despedimos entonces hasta la unidad número 8 la verdad que esta unidad 7 ha sido cortita pero con bastante información en el caso de los arpegios tienen un montón para practicar acuérdense constancia disciplina y paciencia nos vemos en la unidad número 8 y Gracias por ver el video